Como cada verano, los próximos días se espera una afluencia masiva de turistas en carreteras, puertos y aeropuertos. Muchos viajan con sus animales de compañía, pero no todos conocen los requisitos legales para evitar el riesgo de contraer y contagiar enfermedades erradicadas en términos generales en la Unión Europea, como por ejemplo la rabia. Así lo explica el jefe de servicios de viajeros de la aduana de Algeciras, Gabriel Correa. Entre las estadísticas que vienen oscilando aproximadamente del 30 al 40% no cumplen los requisitos. O sea, un porcentaje muy alto, con lo cual indica que el público desconoce que las mascotas deben estar, los requisitos que deben tener para su reintroducción. Para evitar cualquier contratiempo se intensifican los controles en los pasos fronterizos de puertos y aeropuertos internacionales como el Adolfo Suárez Madrid Barajas, semanas antes de viajar es importante acudir a una clínica veterinaria y asegurarse de que el animal está identificado con su microchip. También controlar que tiene la vacuna antirrábica al día y su pasaporte. Si se viaja fuera de la Unión Europea para volver de ciertos países, los requisitos se endurecen. Lo explica la jefa de servicio de la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, María de la Puente. Es muy importante cuando viajamos a ciertos países con riesgo de rabia, como puede ser el caso de Marruecos, que es lo que tenemos más próximo, hacer una prueba serológica de anticuerpos, que es una prueba que nos va a indicar si la vacuna ha sido lo suficientemente eficaz para que el perro tenga un nivel de defensas suficiente como para que si estuviera en contacto con el virus rábico, esté protegido. En caso de que los animales no cumplan la normativa, pueden ocurrir varias cosas. Se les puede devolver al país de donde proceden o dejarlos en cuarentena, un periodo que puede durar hasta tres meses y suponer un gasto de 500 a más de 1.000 euros a cargo de los dueños. La opción más extrema es el sacrificio del animal. La jefa de la Dependencia de Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz cuenta por qué hay que viajar con las mascotas con todos los controles exigidos. Una, para estar seguros de que la mascota no va a contraer la enfermedad. Dos, porque en todos los países no hay laboratorios autorizados por la Unión Europea. Y tres, porque si hay esos laboratorios autorizados, hay que esperar tres meses para que las pruebas sean válidas. Por eso, antes de salir, es importante que todos los miembros de la familia, mascotas incluidas, viajen a salvo y con todos los papeles en regla.